Aparte de que fueron mis primeros Juegos Olímpicos, tuve un accidente que eso me desmotivó y me vi literal fuera de las 10 mejores del mundo entre las 8, ni siquiera me veía con un diploma. Ni sabe por qué ya me encuentro con Angelín Véniga, que es la cuarta mejor del mundo en PESA. Como ya lo he venido diciendo anteriormente, estas Olimpiadas nos dejó un sin sabor. ¿Por qué un sin sabor? Porque teníamos planificados distintos objetivos, distintas metas, pero por dificultades o circunstancias que se presentaron en las preparaciones no lo pudimos lograr, pero aún así, pese a todas esas adversidades, dimos lo mejor de nosotros, di lo mejor de mí, dejé todo lo que es mente, corazón y alma en esa 4x4, aumenté mis marcas, mis registros personales y de verdad pues me siento súper contenta con el desarrollo de mi competencia. Fue una preparación súper fuerte, agotadora, exigente, todos los días tenía que exigir el mil por el mil, aquí no había momento para que estoy cansada, me duele, todos esos momentos de dificultad, como ya lo vengo diciendo, fueron los que nos motivaron y nos fortalecieron en el transcurso de estas Olimpiadas, porque como bien todos lo saben, nuestro país estaba pasando por circunstancias difíciles y a nivel psicológico eso nos afecta, gracias a Dios que también nosotros trabajamos esa parte y nos fortalecemos, mantenemos una mente fuerte ante las adversidades y bueno, dimos el todos también esos entrenamientos que no fueron nada fáciles.